Yo que pensaba que para esto del amor yo no había nacido Todas esas bocas y jamás sentí lo que sentía contigo El corazón en el pasado me rompieron demasiadas veces Pero desde que tú llegaste en un segundo me cambió la suerte Un, dos, tres por ti, ando emocionado porque te encontré Ya después de todo lo que batallé Buscar y ahora aquí estás en una relación como debe de ser Un, dos, tres por ti y todos tus besos que son para mí Te miro a los ojos y me haces estremecer La neta que entre tus brazos para siempre ya me vi Prueba superada, amor de mi vida Un, dos, tres por ti Y así suenan los brazos Eres mi niña bonita, tu figura y tu carita Borras todos mis problemas con tan solo una sonrisa El corazón en el pasado me rompieron demasiadas veces Pero desde que tú llegaste en un segundo me cambió la suerte Un, dos, tres por ti, ando emocionado porque te encontré Ya después de todo lo que batallé Buscar y ahora aquí estás en una relación como debe de ser Un, dos, tres por ti, y todos tus besos que son para mí Te miro a los ojos y me haces estremecer La neta que entre tus brazos para siempre ya me vi Un, dos, tres por ti, ando emocionado porque te encontré Ya después de todo lo que batallé Ya después de todo lo que batallé Buscar y ahora aquí estás en una relación como debe de ser Un, dos, tres por ti, y todos tus besos que son para mí Te miro a los ojos y me haces estremecer La neta que entre tus brazos para siempre ya me vi Prueba superada, amor de mi vida Un, dos, tres por ti